¿Cómo puede ser que el gobierno diga que fue un hostigamiento cuando en realidad fue una toma guerrillera? Mujeres, niños, hombres y jóvenes fueron masacrados en la mitad del pueblo. A mi papá lo arrastraron y no volví a saber más de él. Tanta violencia, tanta muerte, tanta tristeza por los inocentes que se fueron. Por las madres que lloran a sus muertos, niños llenos de dolor, ante los cuerpos inertes de sus padres que ya no volverán. Los procesos están vigentes, pero no se les ha dado la celeridad que requiere la situación. Dolor que quema y desgarra el alma y nos deja como muertos en el mundo de los vivos. A mi mamá la sacaron y la violaron. Le cortaron la garganta en frente de mí y mis hermanos. Y cuando intentaron cogerme a mí, llegó el ejército. Maldad que vives en los corazones de gente sin razón, sin sentimientos, sin amor. Dolor que quema y desgarra el alma y nos deja como muertos en el mundo de los vivos. Nosotros somos los verdaderos culpables con nuestra indiferencia. Si hiciéramos un minuto de silencio por la masacre que pasó en Villanueva, nos quedaríamos callados toda la eternidad. ¿Usted quiere que le conté lo que pasó en Villanueva? ¿Usted quiere que le conté lo que pasó en Villanueva? ¿Usted quiere que le conté lo que pasó en Villanueva?